Hola que tal, bienvenidos a This is Comic Hoy terminaremos con los lanzamientos del All New All Different de Marzo Supuestamente porque Doctor Strange se retrasó bastante Traídos a México por Televisa Y veremos Miss Marvel, Doctor Strange e Invincible Iron Man Cada uno de estos títulos tienen enfoques muy claros Por lo que pueden ustedes discernir si los leen o no de acuerdo a lo que estén buscando Miss Marvel está muy muy enfocado a un público en específico Doctor Strange tiene como objetivo presentar al personaje E Invincible Iron Man es el hilo conductor del universo Marvel actual El balance general de estos títulos es bueno a secas Miss Marvel es el título menos interesante No es malo, ni es bueno Es simplemente algo para que ciertas personas lo lean Este título por todos lados de estilo que es para chicas adolescentes En una etapa de high school ¿Por qué digo high school? Porque está muy en mentalidad gringa No sé qué tanto le queda a las chicas adolescentes latinas Y ya estoy generalizando Algo que no me agrada Y por eso mismo este título no me agrada mucho Al estar enfocado a un foco específico de la población De inmediato puede perder puntos Porque es una forma muy fácil de jalar público y de vender Sin aportar nada interesante como historia A la vez que ese tipo de público lo están estancando En que solo pueden recibir cierto material Eso no me agrada Creo que si eres una chica de 15 años Puedes leer cualquier tipo de historia De cualquier género Todo ese tema lo abordaré en un video futuro Porque si quiero hablar un poco de ello El guión viene de parte de la escritora Wilson De ella solo he leído una novela gráfica llamada Cairo La cual me agradó Fuera de ahí no conozco nada de su estilo De su obra Ni de las cosas que hace En este título presenta un ritmo muy fácil de seguir Muy fluido Se nota que conoce comportamientos típicos de la edad de su personaje Y los aborda de buena manera Muy cliché Muy estereotípica Pero los aborda bien dentro de ello Lo más interesante que nos deja ver con este título Es el problema que está planteando Que están usando a Miss Marvel como una marca Sin su consentimiento Y eso mismo está afectando a la gente Ese tema podría ser desarrollado muy bien Y resultaría interesante Pero dudo que se profundice en ello El arte de Miyazawa Es como manga gringo Está bien A veces está raro No es de mi agrado Pero está bien Y en las páginas finales Tenemos el arte de Alfona Que me pareció malo No me gustó Le rompió la narrativa al dibujo Es un arte más frío Poco interesante Y en cierto modo Te saca un poco de la historia Solo el ritmo que tiene Wilson Te mantiene en ella Y los colores de Herring Están normal No le ayudan al dibujo Y tampoco le afectan Invincible Iron Man Está escrito por Brian Michael Bendis Lo que ya de antemano Nos avisa de muchas cosas Va a tener ideas interesantes Escenas emocionantes Cosas muy llamativas Pero en algún momento Se puede caer Y si se cae Es muy difícil que se levante Tiene un ritmo muy fluido Presenta una situación Un tanto irrelevante Pero nos mete bien En la vida de Tony Stark Algo interesante Es que esta es la encarnación De Tony Stark Más parecida a Robert Downey Jr Que ha habido en un cómic La forma en que habla En cómo se expresa Cómo actúa Prácticamente es Robert Así que de nuevo vemos Que el universo cinematográfico Está influenciando a los cómics Como ya mencioné Podemos considerar este título Como el hilo central De este nuevo universo Si ustedes quieren saber Qué cosas van a pasar Para llegar a la Civil War 2 O a cualquier eventito O cosa que haga Marvel En este tiempo Pueden solo seguir este título Y van a estar perfectamente enterados David Márquez presenta Un arte muy bueno Me gustó bastante Y probablemente será De lo mejor en Civil War 2 Es muy dinámico y fluido Aunque a veces Tiene detalles en las caras Pero es muy agradable de ver Y la nueva armadura La presenta bastante bonita Los colores de Justin Ponsor Que aquí Televisa Le puso Ponson Resultan bastante buenos Muy atractivos Por momentos son brillantes En otros son oscuros Le quedan bien a la historia Y le dan mucha fuerza Al arte de Márquez El apartado artístico Se disfruta increíblemente Doctor Strange Es escrito por Jason Aaron Como ya he mencionado Tengo todas mis esperanzas Puestas en Aaron Para que sea como El nuevo Chico de Oro En Marvel Pero hasta el momento No me ha dado las suficientes armas Para respaldar esa idea que tengo Para hacer el inicio Tenemos un ritmo muy bueno Todo el tiempo pasan cosas Y es interesante Quien no conozca nada De Doctor Strange Va a estar fascinado Con este título Aquí te presentan de todo Desde sus poderes Lo que hace Sus aliados Algunos de sus enemigos De todo Esto funciona a favor Y en contra Porque algunas cosas Quedan como simples pequeñeces El trabajo de Aaron Me deja un sabor agridulce Porque está haciendo cosas Que me desagradan un poco Prácticamente tiene La misma estructura Que usó en el inicio De su trabajo en Thor Cosa que puede ser muy negativa Porque se va a hacer predecible Y habla mal de Aaron Porque no está proponiendo Nada bueno Cuando él En cierto modo Es muy versátil Y podría hacer cosas geniales Con Doctor Strange Creo que Aaron puede proponer Mucho más Y hacer de esta etapa De Strange Algo genial Pero de entrada Me deja con esas dudas Y aquí llegamos a otro punto Al igual que en Thor Aaron está metiendo Preguntas y dudas En este título Ya tengo suficientes dudas Con Thor No me pongas más dudas En Strange Está bien escrito Aaron es muy talentoso Pero que esté trabajando Tan similar como ya lo hizo antes Es preocupante Tenemos a Chris Bacaldo Ocupándose del dibujo Y de los colores Hace un muy buen trabajo A mí me gusta el arte de Bacaldo Aunque puede resultar chocante Para algunas personas Es un arte muy peculiar De inmediato Identificas de quién es Tiene formas anatómicas Diseños Y figuras muy extrañas Que para el título Le quedan perfecto Aunque sí se notan Sus fallos En ciertos fondos Y segundos planos Creo que es muy disfrutable Alucinante Y los colores Son bastante geniales Ahora hablaré De estos títulos Con spoilers Así que si no los has leído Pausa el video Miss Marvel Abre con nuestra protagonista Hablando de lo genial Que es ser una vengadora Un punto a favor De esta historia Es que la chica Kaivin Es simpática De ahí nos vamos Completamente Con una historia Enfocada Hacia el público Que les menciono Nos habla de cosas Que pasan en la vida Cotillana De muchas chicas Cotillos con sus amigas Líos románticos Al mismo tiempo Que Kamala Lidia con la situación De ser un superhéroe Como ya dije Lo más interesante Es que están usando A la superhéroina Como marca Sin su consentimiento Y eso está trayendo problemas A la gente que vive ahí Vemos que Miss Marvel Intenta arreglar la situación Mientras sigue con sus Leos amorosos El chico que le gusta Le cuenta por qué Se enamoró de alguien más Y hacen un ligero guiño A eso que es muy común Que los superhéroes En cierto punto Deben elegir Si pueden vivir Amando a alguien O deben Alejarse de eso Es un título Que no me llama la atención Y no sé que tal Le vayan ventas Aquí en México Invincible Iron Man Abre con Maiden Mask Haciendo algo maligno Mientras tanto Nos encontramos A Robert Downey Digo a Tony Stark Trabajando en sus armaduras Ideando una armadura Excelente Pero que no es muy creativa Porque simplemente Es como decir Esta hace todo Lo que hacen las anteriores Y tiene la cara triangular Vemos un poco De la vida cotidiana De Tony Stark Lo vemos intentando Conquistar a una chica Tony va bien con la chica Pero se tiene que retirar Porque Friday Le menciona Que Maiden Mask Está causando problemas Así que Iron Man Vuelve a la adveria Para investigar Que está pasando Ve que hay revueltas Porque Doom ya no tiene el poder Y nos quedamos en un cliffhanger Ya que Doom Se aparece ante Tony Es un título Que arranca bien Esperaba más leer Por cosas que he escuchado Pero me dejó muy meh Así que quizá Le dé vistazos en digital Para ver cómo se va moviendo Marvel en su nuevo universo Doctor Strange Abre presentándonos Al personaje Totalmente Y después Vemos su trabajo Lo vemos combatir A unos devoradores de almas Que están acusando A un niño Al mismo tiempo Que le está coqueteando A esta chica Strange mantiene Su personalidad sarcástica Lo cochona Lo vemos Usando su magia E incluso armas Hasta que al final Vemos que consigue besar A ese ente maligno Esas criaturas Le han dicho a Doctor Strange Que algo terrible Se aproxima Vemos que los padres Le agradecen De salvar a su hijo De ahí lo vemos Caminando por las calles Y hay una secuencia genial Donde nos muestran Cómo Strange Ve al mundo Con todos esos microbios Interdimensionales Que afectan a la gente De forma distinta A como le afectaría Un microbio normal Algunos no hacen nada Otros hasta ayudan A los humanos Y otros Si son negativos Luego vemos una reunión Con varios de sus amigos Doctor Voodoo Shaman Y Scarlet Witch Al mismo tiempo Que Monaco Le notifica Que uno siempre Tiene que pagar Las cosas que hace Tiene que haber Una equivalencia De intercambio Al final Una chica Va a consulta Con Doctor Strange Y así Este en cierto modo Confirma Que se vienen Cosas muy extrañas Y peligrosas Este cómic Tiene una historia final En donde vemos Al hechicero supremo De otra dimensión Estando muy herido Y asustado Intenta mandar un mensaje Para que los otros hechiceros Sepan lo que está pasando Pero el emperador Se lo impide Y nos augura Que vienen cosas terribles Es un título llamativo Y pese a que me decepcionó En cierto modo Creo que lo seguiré en físico Ustedes díganme en los comentarios Que les parecieron estos cómics Y en general Todo lo que trajo Televisa Con el All New All Different En marzo Y sigan En This is Comics